¡Nuestra señal en todo tiempo con... ¡Ole salvador! ¡Ole salvador! ¡Va con... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ola es la alegría, risas y emoción! Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor Cantar, bailar, con tu revista cada día El mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día y tu corazón Un partir siempre en nuestra amistad Contraquiémonos de felicidad ¡Siempre contigo está nuestra señal en todo tiempo con... ¡Ole salvador! ¡Siempre contigo está nuestra señal en todo tiempo con... ¡Ole salvador! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¡Qué gusto saludarlos! Cuando me ponen este tipo de canciones, Henry Yo ya siento en la fiesta navideña En eso siento yo, en la fiesta navideña ya En que ya estamos con todos los compañeros ahí bailando, pesecando, bailando ¡Pasándola bien, comiendo! ¡Ay, qué rico! ¡Esta época me encanta! ¿Cómo está? ¡Buenos días! ¿Cómo amaneció? Hoy vamos a tener temas importantes ¿Verdad o mito, Henry? Que cuando ves un perro te sale pispelo Pero cuando ves un perro ahí, vea, haciendo sus necesidades ¿Verdad o mito? Cuando ves algo chusco, dicen que te da pispelo ¡Eso está! ¡Eso está! ¿Verdad o mito? ¡Eso está! Cuando tenés pispelo, pasarte la cola del gato por el ojo, te lo quita, dices ¡Mito! Bueno, vamos a ver, porque esa es una de las recetas de las abuelitas ¿Verdad o mito que cuando tenés pispelo tenés que ponerte pepino? ¡Cómo no! ¡Es una receta natural! Yo te estoy preguntando, ¿verdad o mito? ¿Vos qué crees? ¡Mito! ¡Mito! A saber, señores, pero hoy vamos a estar hablando de qué es el pispelo ¡Uy, oí! ¿Cuáles son las causas? Ana Yancy Clavel ha bailado el canchis canchis A ver, ¿cómo se baila el canchis canchis? Es que ese es el canchis canchis, oí ¿Baila uno, güey? Oye, no, pero es que ese es de abuelito, así de... ¿Es de viejito? Sí Es que cuando nos ponen esta canción es que ya te pones en el mundo navideño, ¿o no? Es que ya estamos en Navidad prácticamente, así que... A desempolvar los árboles de Navidad, hay que sacarlos adornos Y hoy sí, Feliz Navidad, hombre ¡Buenos días! Que la pase bonito, esperemos que haya descansado ¡Buen provecho a aquellos que desayunan! Hoy quiero mandar un saludo bien especial a todos los trabajadores de cultura Hoy es el Día Nacional de los Trabajadores de Cultura Así que los ministerios, o algunas personas que trabajan en Casa de Cultura O algunas instituciones que tienen que ver con la cultura, en teatros también Un saludo fuerte para ellos Estamos abarcando hasta el personal administrativo en esto de aquí O sea, no es que sea artista, sino trabajador de cultura ¡Ay, qué chivo! Y normalmente pensás que son artistas, ¿verdad? Exacto Pero yo creo que todos los que trabajan en el área de cultura son artistas Así que hoy es el Día Nacional del Trabajador de Cultura Mira, y ahorita que ya está felicitando a todos, yo quiero felicitar a una cumpleañera sumamente ¡Felicitemos a una cumpleañera! ¡Ya! Y es que es mi tía, es la hermana mayor de mi mamá ¡Saludos, tía! Mi tía Doris, que hoy está cumpliendo años ¡Tía Doris! Que le deseamos todo lo mejor del mundo ¡Feliz cumpleaños! Sus dos hijos le van a tener un regalote así, ¿ves? ¡Eso! ¡Enorme, grande! Puto con el de Ana Yancy Ese no es tan grande, oye, es algo así Y Henry también le va a mandar algo, tía Tía Doris, tía Doris, el regalo de Ana Yancy, ya lo vimos No es tan grande, oye, no es tan grande, es algo así, mire Algo así, pero pesa Entre dos personas lo tuvieron que meter ahí al carro, oye Así que ahí le ayuda a bajar, ¿no? Oye Todo lo hemos ahorrado para darle ese regalote, oye Y los que tienen cumpleañeras este día, váyase ya a la página de Oral Salvador Y por favor, ponga ahí, ¿qué es lo necesario que tienen que llevar, Henry? ¿Para qué? Para que se ganen el pastel ¡Ah! El nombre Sí, el nombre, puede ser un nombre y un apellido Si no quiere poner todo el nombre, todo el nombre, está bien Se vale, o sea, si tiene 20 nombres, solo pongan dos, oye Y dos apellidos, váyase Por favor La edad, si quiere o no quiere, ¿verdad? No es requisito, pero si quiere o no quiere ¿Y desde dónde nos lo está saludando el cumpleañero? Porque le queremos mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo desde diferentes puntos de nuestro queridísimo país ¡Qué rico! Amo, amo esta fecha, estamos Ey, y ya te diste cuenta vos también, espero que en casita se hayan dado cuenta también, ya está como más heladito Sí, es cierto Y ya te puedes poner un suetercito delgadito, o sea, ya es válido Aunque mediodía hace un calor insoportable, aunque si andas así de manga larga, aún en la mañana no vas a sentir frío, vas a sentir calor, o seré solo yo Solo yo, ¿verdad? Y eso que me baño con agua helada, doble helada, hiper helada Y saludos también para los que se bañan con agua de barril, ¿verdad? Para aquellos que no les gusta el agua que cae en el chorro, en el mejor de los casos, si es que cae, si no, pues les toca con agua de barril y agua serenada ¿Te has bañado con agua serenada alguna vez? Ajá, la que dejas así destapada y que el día siguiente, sí, 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 me baño Esa dicen que es la más saludable que hay, pero te llega hasta la conciencia eso, te hace temblar hasta el alma Mira, ¿te ha pasado que cuando te ha bañado quedas así? Y ni siquiera puedes hablar, ni siquiera, sí, yo sé, y los dedos se ponen, sí, 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 típico, señores, típico Pero bueno, mire, además del pispelo de que es el tema que vamos a estar hablando, vamos a hablar de otras afectaciones de nuestra salud Como por ejemplo, el reflujo de ese tema, vamos a estar hablando de un tema médico que es bastante consultable Y es bien frecuente, así que si usted sufre de reflujo, en su casa hay alguien que sufre de reflujo, pendientes Oye, recuerde que siempre abrimos las redes sociales para que puedan contactar, para que puedan hacerle preguntas a los especialistas y salgamos de duda ¿Verdad? Y lo más importante, dejar de automedicarse Mire, si alguna vecina o algún primo o quien sea por ahí le ha funcionado, sí, está bien Pero usted tiene que ir a consultar donde el médico y que le diga al médico si es correcto lo que está haciendo o no Porque si no, se pueden empeorar las cosas y de repente ya no va solo por un problema, sino que tiene dos o tres problemas para ella Así que pendientes de eso, ese será otro tema que tocaremos Miren, también quiero saludar hoy al personal que anda en las ambulancias, a los paramédicos, rescatistas Saben que hoy venía aquí por la Chiltiupán, bien temprano venía por ahí y me encontré a unos chicos trabajando, creo que son de las unidades de Fosalud Estaban por ahí y me quedé, bueno, no hay moto, ¿qué pasó? No hay carro accidentado, ¿qué pasó? Bueno, bueno, según lo que vi, o sea, como típico meque salvadoreño que uno pasa viendo qué pasa La señora se dobló, creo que se dobló el tobillo, iba con su bebé en un coche Entonces el bebé con el coche estaba así a un lado y la señora estaba sentada así en la acera Y la ambulancia de Fosalud y ahí la estaban atendiendo, mira Así que saludos para el personal médico que anda ahí en las calles, que dan la atención pre-hospitalaria Porque miren, ahí no andan midiendo a dónde vive, qué hace, qué trabaja No andan viendo si el accidente es grave, no, nada, siempre llegan a donde estén y están siempre dispuestos Y a veces con turnos bien largos, así que saludos para ellos y muchas gracias por velar por nuestra salud, ¿verdad? Porque hacen el trabajo importante de moverte del lugar de un accidente hacia el hospital y darte la atención necesaria Así que si nos están viendo en cada uno de estos lugares a donde nos ayudan con estos servicios Un fuerte abrazo para ustedes Esa es tu versión de los hechos De que ella estaba sentada porque se había doblado el tobillo, ¿verdad? Yo creo que sí Esa es la versión, pero la versión oficial no la sabemos, esa es la versión de Henry Porque... No, mejor que no te hayas bajado Mejor que no te hayas bajado porque había atrás Como típico comunicador, uno me iba a bajar, pero me dio pena Te hubieras tomado ahí la foto, ¿verdad? No, me dio pena, imagínate, era la señora ahí a decir... No, la señora estaba tranquila, pero me dio pena Pero bueno, ahí está entonces tu saludito a todas las personas que siempre velan por nuestra salud Como vos dijiste, esto no tiene lugar, no tiene fecha ni hora Cualquier accidente puede pasar y siempre están las 24 horas en emergencia Y sobre todo que ya se vienen estas fechas, fíjate Y hay que tener precaución de todos lados Los peatones, los automovilistas, los motociclistas, todos Hoy no vamos a poner de excusa el clima Bueno, aunque cuando está este clima, a veces algunas ráfagas de viento se vienen fuertes Y no las controlamos, pero hay que estar pendientes de todo lo que va a decir el Ministerio de Salud y Medio Ambiente y Recursos Naturales Para ver del clima cómo se va a encontrar en las próximas horas Eso sí, va a estar pendiente Mira, ya que mencionas el viento Hay que tener mucho cuidado cuando pasan las rastras Porque fíjate que uno dice, no, el viento me dio una rastra, me va a botar Fíjate que sí, digamos, en el caso de los motociclistas Cuando van a la par y pasa una rastra Hay casos a donde han botado el motociclista Y lamentablemente hay algunos de ellos que han fallecido Entonces hay que tener cuidado con eso O hay personas que están paradas en la acera Y de repente pasa uno de estos trailers y te succiona Si vos vas, si vos estás en tu carril y de repente va la rastra No sentís como... Que mueve Sí, ajá, no sentís que está temblando Yo por lo menos me alerto y digo, está temblando Y empiezo a ver todos lados, pero veo que la rastra viene ahí en camino O sea, imagínate nosotros también, que estamos a la par Ahora los motociclistas tienen que aumentar el cuidado Al igual que los peatones Porque una rastra puede girar en cualquier momento Puede volcar y pues sí, verdad Lamentablemente hay víctimas Sí, y miren, otra cosa Hay que empezar una campaña importante Y esperamos que este año la respetemos más que nosotros años Miren, queremos lograr cero niños quemados por pólvora este año Mire, es bonito ver las luces y todo Pero hay que tener mucha responsabilidad a la hora de darle pólvora a los chicos Y les estamos avisando desde ya para que tome conciencia Y lo vamos a estar repitiendo constantemente Un 7 de noviembre Un 7 de noviembre Estamos avisando Mes y medio antes les estamos diciendo Mire, esta celebración Porque siempre están niños quemados Y ahí se van al bloom Y pobrecitos quedan con ese tipo de cicatrices De por vida, mire De por vida Y hoy a usted si se descuida Se lo van a llevar enchuchado Oye, así que mucho cuidado con eso Mejor cómpreles un buen estreno Una buena cena Y póngale música Un juguetito vaya Un buen juguete Y vas a decir número uno ¿De qué? Número uno No me acuerdo de algo Número uno ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Este se llama signo de la vejez Déjame decirte Henry que eso es vejez Déjame decirte Cuando ya se te olvidan las cosas No es que Porque los años ya vienen A lo mejor era mentira Que lo siento A lo mejor era mentira Que lo siento Bueno, ¿qué le voy a decir? Bueno, miren, saludos especiales a los hermanos lejanos Que siguen llegando constantemente En los próximos días el aeropuerto se va Pero va a complicar Así que si usted se va Mire, porque hay familias que se llevan hasta los chuchos Así como ya hasta los chuchos A recibir a los hermanos lejanos Y están bien, pues Hay que ir a traer al ser querido Quizás no lo has visto desde hace 10 años O al fin le salieron papeles y vino Imagínate, 30 años A veces pasan 25 años Y no has visto a tu ser querido Y es valio, creo yo, llevar a toda la familia Porque lo quieren ver, lo quieren abrazar Julio Guevara también cuenta historias tan bonitas Y yo creo que este año tampoco va a ser la excepción Así que vamos a estar pendientes de todas las historias De Julio Guevara ¿Dónde anda vos? Sí, fíjate Cuando se va al aeropuerto Porque esas historias son bien bonitas de verlas Que las agarra en el momento, Julio Es más bonito cuando salgan los zapatos Tome sobrino, aquí le traigo pensando en usted Pero ya no mandan las plantillas de jato Esas son cosas que se perdieron Así como el amor a la antigua Son cosas que se perdieron Pero no se me gusten ¿Cómo se llama ese grupo que está sonando ahorita? Si no, no pasas el año ¿Cómo se llama ese grupo que está sonando? Los hermanos Flores No Allá me pasaron mal el dato El Che le tiene la culpa Él me pasó mal el dato El Chelito tiene la culpa Este... ¿Cómo le decimos esto? Este... Que así se llama ¿Oí? Cumbia Sabrosa cumbia Así se llama Me quiere... Henry ¿Sabe qué? ¿Vos no sabes cómo se llama? ¿Sabes qué? Te lo voy a dejar de tarea Claro que no Búscalo Te lo voy a dejar de tarea Búscalo Es más Sacá el playlist de Ana Yancy Que baila antes de las 12 Eso queremos saber ¿Te parece? No, no es reggaetón Pero reggaetón no Ahí se equivocaron Reggaetón no No es reggaetón Ajá Así se llama Henry Vos me estás dando paja Vos querés sentarse 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 Pausa Más adelante Vamos a hacer pupusas Aquí en el estudio Así que pendienten Y vienen desde Olojuilta Con todo y plancha Mira Más adelante También vamos a tener Los espectáculos Así que no se despegue Porque venimos Con nuestro tema del día Aquí tengo el Salvador Pausa Y regresamos Buenísimas noticias Gracias a Variedades Génesis Y es que Georgina Se fue a la nueva sucursal Específicamente a Sonsonate Donde veíamos Hace días atrás La apertura Que nos trajo En exclusiva Aquí a Olo El Salvador Y bueno Ella nos hizo Un reportaje Acerca de Qué va a poder encontrar Cuáles son Nuestras promociones Cuáles son Nuestras ofertas Que Variedades Génesis Tiene con nosotros Así que vamos a verlas Y estamos junto Al Génesis Porque ya vine A tu casa En Sonsonate ¿Cuántas casas Tiene Génesis 13 casas? Qué bárbaro Nos encanta Y les quiero contar Que Génesis Y yo Nos vamos a dar Una vueltecita En esta super promoción De 3x12 En la zona De niños 3x12 En la zona De niños Y bueno Ya vieron Toda la gente Comprando La gente Buscando ya El estreno De navidad Pasándola bien Muchas mamitas También que vienen A buscar Los shorts De los bichos Que tanto Los desgastan Qué barbaridad Vos te caías Mucho de chiquito Mira yo me rafé Y se me rompió Todo el jeans También Qué barbaridad Me voy a comprar Me voy a comprar Unos nuevos Así que Mira Me fascina Ropa para los niños Para los grandes Para toda la familia Aquí en variedades Génesis Son Sonate Con increíbles promociones Promoción De un dólar Promoción De 3x5 3x10 Y ahorita Estamos en la promoción De 3x12 dólares En la ropa De niños Así que Esta es una super invitación Para que usted Nos siga A través De las redes sociales Como Facebook Instagram Twitter Youtube Whatsapp Al 76010804 Y también En las diferentes Plataformas digitales Para que usted pueda Encontrar Increíbles Promociones Así que Bueno Pantalones Ropa Vestidos Para niñas Juguetes Zapatos Todo Todo Para la familia Así que Ya lo sabe Lo puede encontrar En canal 12 A toda la familia De variedades Génesis Más Más De lo que te imaginas Variedades Variedades Génesis Presentó Bien Ahí se encontraba Georgina En Sonsonate En la última sucursal Que abrió Variedades Génesis Ya escuchaba Todas las promociones 3x12 En esta ocasión Tenían En el área De los niños Así que Ya decía Que hay que comprar El estreno Entre otras cositas más Así que ya sabe Que variedades Génesis Siempre es más Más De lo que te imaginas Con esto Vamos a una pausa Y ya volvemos Con más de Hola El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Hola El Salvador Hola El Salvador Bajo Hola Es la alegría Risas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar Bailar Con tu revista Cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos Nos disfrutaremos De amor Se inundará Tu día Y tu corazón Compartir Siempre nuestra amistad Contraquémonos De felicidad Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con Hola El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con Hola El Salvador En todo tiempo Con Hola El Salvador Hola El Salvador Bajo Hola El Salvador Es la alegría Risas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar Y bailar Con tu revista Cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos Nos disfrutaremos Nos disfrutaremos De amor Se inundará Tu día Y tu corazón Compartir Siempre nuestra amistad Contraquémonos De felicidad Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con Hola El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con Hola El Salvador Muy bien Continuamos con El Salvador Muchísimas gracias Por estar pendiente Tenemos invitados especiales Y se las quiero presentar Está con nosotros Betsaida Vargas Y Cecilia De Avendaño Betsaida viene Es fundadora Samaritana De Pozo Y Cecilia es de CRU Fundación Edificando Vidas Bienvenidas Que gusto tenerlas por acá Gracias Mujeres Sin marido Así dice Mujeres sin marido Mujeres sin marido Cuénteme Cuénteme un poquito De que se trata Ya me gustó Mira Yo soy la fundadora De una organización Que apoya Mujeres sin marido Las divorciadas Las viudas Las madres solteras Y mujeres que nunca Se han casado Todas las mujeres Que por alguna razón No tienen esposo Y que no dijo Aquel O ya no van a estar solas Exacto Mira Por cierto Escribió un libro Que se titula Nunca más Te sentirás sola Porque Las mujeres Tienen que saber Que en su comunidad Verdad Y en la vida Ya no están solas Que siempre aparece Alguien que les da la mano Y hoy ustedes Nos vienen a presentar Este libro Mujeres sin marido No El libro se titula Nunca más te sentirás sola Nunca más te sentirás sola Y es exclusivamente Para mujeres sin marido Aquí tienes uno para ti Mira Ah vaya Mira Este es el libro Usted es la autora Sí Usted es la autora De este libro Nunca más te sentirás sola ¿Quién fue Esa inspiración? ¿Qué la inspiró? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se inspiró A realizar este libro? Mira Yo Soy una mujer cristiana La organización Que fundé y dirijo Es una organización cristiana Y En la Biblia Hay una mujer Que Le dicen La samaritana del pozo Por eso es el nombre De la organización Y esa mujer Era una mujer Que tuvo cinco maridos Vivía con un sexo Hombre sin casarse Cuando yo por primera vez Vi Esta historia En la Biblia La leí Yo me identifique mucho Porque yo fui divorciada Tres veces Tuvo un pasado muy Vamos a llamarlo No bochornoso Pero complicado Así que yo entiendo Lo que las mujeres sienten Cuando no tienen esposo A veces tienen un estigma Pero a la misma vez Hay una oportunidad en la vida De uno salir adelante Y a través de las promesas Que Dios nos da Y a través de la comunidad Ellas no tienen por qué Sentirse solas ¿Por qué una mujer Tiene que leer Nunca más Te sentirás sola? Porque tienen que aprender Una mejor manera de vivir Muchas veces las mujeres Uno las ve lindas Las ve contentas Tienen maquillaje Están prósperas Pero no entienden Lo que es tener Una mejor manera de vivir Que es ser íntegra Estar completa Y estar feliz en la vida Con sus propias vidas Vamos a encontrar en este libro Versículos bíblicos Muchísimos Van a ser nuestra guía Durante La guía Pero a la misma vez También es Un manual muy práctico Para la vida real No es como que es Solamente la Biblia La Biblia es muy práctica Cecilia ¿Cuál es el papel entonces De Edificando Vidas? Bueno Soy voluntaria De la Fundación Edificando Vidas Y realmente El papel que jugamos Es ayudar A las mujeres Que han sido diagnosticadas Que son sobrevivientes Les damos el acompañamiento A estas mujeres A ellas A sus familias Y este material Es muy bueno De hecho Bexayda Estuvo anoche Dando una conferencia Acerca de Las seis promesas De restauración Y basado también En ese libro Y En la Fundación Nosotros tenemos Muchas mujeres Que a raíz Del cáncer Sus esposos Las han abandonado Tristemente Verdad Entonces Creemos nosotros Que Como dice el libro Nunca más Estará sola Y Hemos Hecho Un Una alianza Puedo decir Tanto Cruz De El Salvador Con Edificando Vidas Y Samaritana Del Pozo Para poder Enseñar Estas seis Promesas Que Bexayda Comparte A las mujeres Que estamos solas Verdad A ver Monte esas seis promesas ¿Cuáles son? Aquí Aquí tenemos Estas seis promesas De restauración Para divorciar Son seis promesas ¿La quieres que las lea? Por favor La primera es Olvidarás lo malo Y es una promesa De restauración La segunda es Tu comida nunca escasea Y es una promesa De provisión La tercera es Que Dios protege tu casa Una promesa de protección La cuarta es Dios es tu marido Y es una promesa De compañía La quinta es En Cristo eres justificada Y es una promesa De perdón Y la sexta es Mira confiada El porvenir Es una promesa De fe De que todo va a estar bien Divorciada y bendecida Amén Eso siempre Seis promesas De restauración Divorciada y bendecida No importa por lo que una mujer haya pasado La vida de ella puede ser bendecida Cecilia ¿Cómo estuvo el día de ayer la conferencia? Sé que hay muchas mujeres Que están pasando por una situación difícil Como usted lo menciona Y que a veces necesitan Los consejos De otra mujer Que ha pasado por esta situación Y no sabe por dónde salir Pero me llama mucho la atención Que dijo que ayer Se sentaron Muchas mujeres Y recibieron esto ¿Cuáles fueron las impresiones? ¿Cómo se fueron? ¿Lograron sanar algunas heridas? Es bien impresionante Escuchar las historias De cada mujer Y escuchar esas seis promesas Creo que Empodera a la mujer A la mujer salvadoreña En este caso Bexayda viene de Orlando Ella vive allá en Estados Unidos Primera vez que está con nosotros Aquí en el país Y realmente ella pudo experimentar Cómo las mujeres Están necesitando ser restauradas Amén Ella hablaba algo Acerca del perdón Porque dependiendo de la situación Que haya vivido una mujer Para que esté sola Madres solteras Viudas Mujeres también Que por A o B Motivo han pasado por divorcio Como es la experiencia de Bexayda Ella cuenta su historia ¿Verdad? Entonces A veces las mujeres No dejan de Caer en depresión ¿Verdad? Se sienten solas Que nadie las quiere Que no hay nadie Que se interese por ellas Y realmente Cada mujer tiene una historia Y tuvimos muchas mujeres En esa condición Y fueron impactadas Al escuchar Esas seis promesas Que ella estuvo compartiendo El día de anoche Y sobre todo Es bien difícil Cuando una madre Se queda con sus hijos También Ya sea por una pérdida O por un divorcio Siempre afecta A todas las familias Así es Así es Pero hay esperanza De restauración Y esto es un estudio bíblico Que damos Las seis promesas Es un estudio bíblico Que se da Se ha dado en más de 600 grupos En América Y aquí en El Salvador también Y es algo muy bonito Cuando las mujeres Que han perdido toda esperanza Ellas escuchan eso Y se empoderan No es que resuelvan Sus problemas Es que los ven De una forma diferente Esa es la mejor manera De vivir Zayda ¿Dónde vamos a poder entonces Adquirir este libro? Mira Sería Me pueden contactar A través de las redes sociales Estamos muy activos En las redes sociales Todo aparece como Samaritana del Pozo Por ahí cualquier mujer Que me escriba Yo le digo Cómo conseguirlo Aquí en San Salvador Samaritana del Pozo Punto com Punto com Ese es nuestro website Y así también Aparecemos en las redes sociales En Facebook Instagram En Amazon también Tiene Está disponible en Amazon Sí Está en ebook En cualquier sitio Que vendan ebooks Ahí también está el libro Zayda ¿Qué mensaje le podemos dar A alguna mujer Que en este momento Está en un proceso De separación A lo mejor Ha perdido su trabajo O no tiene Porque se dedicó Al hogar A crear a los chicos Y hoy está quedando Desamparada O alguna mujer Que está pasando Por una enfermedad difícil Y su esposo La ha dejado Cobardemente La ha dejado Y no la apoyó ¿Qué mensaje De fortaleza Le podemos dar Y por dónde Tiene que buscar Una salida ¿Dónde puede encontrar luz? Sí Esas mujeres Yo les tengo Una palabra Para ellas hoy Y es que no Están solas Aunque ellas Se sientan solas Tienen que salir A buscar la ayuda Que necesitan Siempre aparece Alguien en la comunidad En alguna iglesia En alguna organización Que las apoya Y en estos procesos De vida Que las mujeres Enfrentan Esas son oportunidades Definitivamente Que lo que tiene que hacer Es restaurarse Porque lo que va a terminar El producto final Va a ser una mejor mujer Betsaida A nosotros nos encantaría Que leyera un fragmento Del libro Sobre todo De la promesa Número uno Olvidarás lo malo Olvidarás lo malo Bueno déjame ver Que te puedo Ay sí Tengo algo lindo Mira Con eso que decías Que me preguntabas aquí Hay muchas mujeres Que siempre están incómodas Mira como yo comencé El libro Dice aquí Por muchos años Viví renegando Y maldiciendo Mi estadía En cualquier lugar Que yo residía Me sentí incómoda En cualquier aldea Barrio Ciudad País O continente Vivía huyendo Mudándome Y escondiéndome La desgracia Me perseguía El sufrimiento Era una constante Mi alma No tenía descanso ¿Saben por qué? Muchas mujeres Viven así Ellas creen que Escapando Por ejemplo Si viven aquí en San Salvador Ellas dicen Si me mudo A México El problema se va No el problema Tú te lo llevas contigo Yo soy partidaria De que las mujeres Donde ellas vivan Ellas van a olvidar Lo malo Aquí donde Dios las puso Lo que tienen que hacer Es buscar la ayuda Que necesitan Y tienen que creer Hay un tipo de mujer Hay dos tipos de mujer Una que cree Y la otra que no cree La que no cree No va a recibir Lo que necesita Pero la que cree Esa mujer que confía Sí recibe Cecilia Podemos hacer una invitación Aquí a mujeres Que están pasando Por una situación De cáncer También Para que no Solo se acerquen A la institución Edificando vidas Sino que para que Se fortalezcan De espíritu también El cuerpo en este momento Está pasando Por un momento difícil Pero hay que fortalecer El espíritu Porque esa es parte Principal Para buscar sanación Correcto Yo creo que sí Mujeres que están pasando Por el proceso De cáncer Se sienten abandonadas Se sienten solas Se sienten tristes Pero Ahora Hemos escuchado Seis promesas Que de verdad Ellas necesitan saber Que solas No lo van a lograr Necesitan De verdad Saber Que hay un Dios Que está con ellas Y que las puede ayudar Para que puedan levantarse Y que puedan Empoderarse Realmente Independientemente De todo prejuicio religioso Dios Nos hace más fuertes Dios Es más fuerte Que el cáncer Y ese es un eslogan Que nosotros manejamos En la Fundación Edificando Vida Dios es más fuerte Que el cáncer Entonces Si Dios es más fuerte Que el cáncer Eso significa Que ellas se pueden levantar Que ellas Pueden pasar Todo el proceso difícil Y Tienen que confiar Y tienen que creer Tienen que creer En ellas mismas Pero especialmente En Dios Y afianzarse De esas promesas Que esta mañana Bexayda nos ha hablado ¿Verdad? Entonces Yo las animo A que se levanten A que pasen su proceso Pero Que no se queden Sino que busquen la ayuda Y me encanta Porque en este libro Hay una parte que dice A quienes deseo ayudar Y no solamente son A las mujeres viudas A las mujeres divorciadas Sino que dice A las mujeres solteras Dice Para que aprendan De las que hemos sufrido Y para que no Caigan en la trampa Al decir como un día Dije yo Eso a mí No me va a pasar Que increíble Que bonito Cuando yo era jovencita Y nunca me había casado Yo veía mujeres Con problemas Y yo decía Eso a mí nunca me va a pasar Y terminé divorciada Tres veces En lo que Entre los 22 Y los 35 años Eso pasa más fácil De lo que la gente cree Uno se equivoca Y es bueno A la nueva generación Decirle Eso no te va a pasar Pero te voy a explicar Cómo Para que no caigas ahí Sí, que bueno Así que bueno Muchísimas gracias Por estar con nosotros En serio Es de mucho aporte Y sé que hay muchas mujeres Que van a comprar este libro Y van a querer hablar con usted Así que aquí le dejo Los contactos nuevamente Betsaida Vargas Ella es fundadora Samaritana del Pozo Y en su página web Nuevamente se la repito Samaritanadelpozo.com Ahí puede encontrar Mucha información O también en Facebook E Instagram Como Samaritana del Pozo Así la encuentro Muchas gracias Igual Cecilia de Avendaño Ella es de la Fundación Edificando Vidas Solo pongo a decir Fundación Edificando Vidas Y ahí le aparece También mucha información Muchas gracias Por estar con nosotros Oye Gracias a ustedes Por la oportunidad Betsaida Yo estoy escribiendo Un libro ahorita ¿Oh sí? Sí, mire Tiene Oiga bien 5.225 páginas 5.225 páginas ¡Wow! Y se llama Lo que los hombres Conocemos de las mujeres Dios santo No me digas Que son 5.225 páginas 5.225 páginas No tiene nada En blanco está Muchas gracias Sigue trabajando en él Muchas gracias Nos vamos a una pausa Y volvemos con El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal De todo tiempo Con Por el Salvador 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 Es alegría Risas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar Y bailar Con tu revista Cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará Tu día Y tu corazón Un party Siempre en nuestra amistad Contraguémonos de felicidad Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con Por el Salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con Por el Salvador Me voy a ir a la sala Bueno Voy a andar Sabes que yo me voy a quedar Analizando la foto Mejor yo digo que Que sí Salud ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto Y es que tenemos Más información Aquí en Hola El Salvador Le vamos a dar la bienvenida A Jenny Ramos Que es especialista De mercadeo Y a Carolina González Que se encuentra por allá Que es maestra técnica De belleza Carreras técnicas En el área de la belleza De eso vamos a estar hablando Si usted todavía no sabe Si le llama la atención La belleza Y no sabe todavía Si quiere entrar o no A una carrera técnica Pues le tenemos Aquí esta opción Jenny Bienvenida ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Pues contentos Como siempre De traerles muchas opciones A todos aquellos Que todavía no saben Que estudiar O de repente Que ya tienen Su negocio En el área de la belleza Pero quieren especializarse Aún más Recuerda que Las mejores oportunidades Y el éxito Llega para aquellos Que están mejor Preparados En este rama De la belleza Y que se actualizan Constantemente Con las últimas tendencias Y es que Academias Belleza Forma profesionales Desde cero En las áreas De la belleza Como acrilismo Maquillaje Barbería Estilismo Por supuesto Cosmetología Que abarca todas las áreas Esas son las carreras técnicas Las cuales nosotros Podemos optar En la Academia Belleza Así es Está colorismo Estilismo ¿Qué otras más? Maquillaje Barbería También Que es precisamente La demostración Por la que hoy Traemos a nuestra maestra técnica Ella es especialista Entre todas las áreas Porque todos nuestros maestros Se certifican Internacionalmente Y nos aseguramos Que todos nuestros maestros Dominen el 100% De las áreas De la belleza Pero siempre hay Especializaciones Que es precisamente La que vamos a mostrar Pues más adelantito Que es la especialización De barbería ¿Cuánto tiempo duran Esas carreras técnicas? Porque de repente A veces nosotros Ponemos esta excusa De que no tengo mucho tiempo Solamente en un par de meses Así es ¿Cómo hago entonces Yo para saber Cuánto es el tiempo? Eso es lo mejor de todo Que las carreras técnicas Son sumamente cortas Tú en tan solo De repente Un mes Puede ser Para que tú te especialices En el área básica De barbería Maquillaje Acrilismo Si tú ya quieres Especializarte Mucho más En el área de la belleza Estamos hablando ya De cosmetología Que puede durar Entre 3 y 12 meses ¿De qué depende? Primero De qué tanto Tú quieras profundizar Si tú quieres Los conocimientos básicos A grosso modo Y salir rápidamente Estamos hablando De 3 meses Para graduarte De cosmetología Si tú ya quieres Un conocimiento Un poco más especializado Practicar mucho más Antes de graduarte Entonces estamos hablando De 6 meses En el caso que estudies Intensivamente De lunes a viernes Ya sea en el turno De la mañana De 8 a 11 del mediodía O en el turno De la tarde De 2 a 4 de la tarde Y cuando es de 12 meses Serían solamente los sábados Los sábados Podemos adoptar Por día de semana Así es En sábados Nuestro horario Es de 8 a 4 de la tarde Estamos hablando De una jornada completa En donde se sacan Todas esas prácticas Que tal vez no pudimos hacer Durante el transcurso De la semana Y al finalizar Esos 3, 6 o 12 meses Yo me estaría graduando Como profesional De la belleza Y lo mejor de todo Es que el título Que Academias Beleza Me entrega No solo me sirve Para trabajar En El Salvador Sino que también Para trabajar En el extranjero Porque tiene mención Internacional De hecho Nuestros alumnos Cuando se graduan De Academias Beleza Su intención No es ir a trabajar A los salones de belleza Su intención es Establecer Su propio emprendimiento Poner su propio salón De belleza Su propia barbería Su propio nail bar O su propio estudio De maquillaje O emigrar Hacia Estados Unidos O Europa Para trabajar Para marcas De prestigio O establecer Sus propias salas De belleza allá Y con Academia Beleza Lo vamos a poder hacer Por la certificación Internacional Que posee Así es Porque no solo le sirve Para trabajar acá Sino que también En cualquier parte del mundo Cuando hablamos De cosmetología Vienen incluidos Un montón de temas ¿Cuáles son esos principales? Porque si decimos Que vamos a estudiar Lo vamos a estudiar Un ejemplo Hay quienes pueden Hizo 12 meses O hay quienes también Lo hacen 3 meses Comienzan a trabajar O ponen su propio negocio Y siguen estudiando también Así es Y qué bueno que lo mencionas Porque es lo que hace La mayoría de nuestros alumnos Y es lo que te permite Las carreras técnicas Que no necesitas Terminar toda la carrera Para comenzar a trabajar Ya en el rubro Sino que Cada módulo Que tú vas aprendiendo Lo puedes poner en práctica Desde ya Y comenzar a ganar plata Por ejemplo En el módulo 1 Yo veo todo lo que es cabello Cuidado capilar Cortes Estilizados Aprendo a hacer wavies Aprendo a hacer planchados De una manera perfecta Los pistoleados Que a muchos De repente les da dolor de cabeza De cómo se hace Entonces nuestros alumnos Lo aprenden a hacer En el primer mes O sea Desde ya Tú ya puedes Con tus amigos O en tu propio negocio De repente comenzar A ejercer ya la profesión Y eso mismo te sirve Para capitalizarte Y continuar tus estudios Y especializarte cada vez más Si estoy interesada ¿Cómo hago? Para ponerme en contacto Con ustedes ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados En ocho sucursales A nivel nacional No hay un rincón Del Salvador En donde no se encuentra Una academia de beleza Y es precisamente Lo que le da a beleza El liderazgo Que contamos Con 20 años De experiencia Nueve sucursales A nivel nacional Porque acabamos Esta semana De abrir nuestra sucursal Número 9 En Cojutepeque Así es que Esta semana Ya tenemos Las inscripciones abiertas En sí En todas las sucursales Estamos en San Miguel Santa Ana Sonzonate Santa Tecla En Chalatenango Plaza Mundo En San Salvador Estamos en Alameda Roosevelt En la Colonia Médica Y la que te mencionaba Pues nuestra academia Más nuevecita Que es Academia Cojutepeque Estamos frente al Parque Francisco Menéndez Mejor conocido Como el Parque Viejo Que en Cojutepeque Todo el mundo lo conoce así Jenny Y bueno Los que ya tienen un salón de belleza También es importante Que sigan actualizándose Adquiriendo todos esos conocimientos Porque el mundo Del estilismo O del colorismo De todos Siempre va innovando Innovando cada vez más Y lo pueden hacer En Academia de beleza Así es Y no tienes idea De cuántos dueños De salones de belleza O dueños de barbería Tenemos estudiando En nuestras academias ¿Por qué? Porque de repente Identifican Que sus clientes Les están pidiendo Cada vez más Ya no solo piden Las tradicionales Uñas acrílicas Naturales o french Sino que ya también Están pidiendo Almendra rusa Por ejemplo 5D Una decoración Y no lo pueden hacer Y es cosa que pueden aprender En Academias Beleza Lo importante Es que siempre siga Innovando Usted adquiriendo Todos esos conocimientos Recuerde 7566 4299 Y en todas las redes sociales ¿Cómo los podemos encontrar? Así es Nos encuentran como Academias Beleza Tanto en Facebook Como en Instagram Y lo mejor de todo Es que ahorita Tenemos una promoción Y es que se pueden inscribir En Academias Beleza Con el 50% de descuento En nuestros diplomados De especializaciones O con una super promoción De un bono De 60 dólares Que se pueden ganar Si se inscriben En cosmetología Y también para ello Este día Vamos a estar haciendo Una demostración De los conocimientos Que pueden aprender En Academias Beleza Y bueno Ahí se encuentra ya Henry Entonces Ahí en la pantalla Con nuestros invitados Junto con Carolina González Que es la maestra técnica De Beleza Así que cuéntenos De qué se va a tratar Esa demostración Que van a realizar A continuación Perfecto Muchísimas gracias Ana Yance Y te cuento Si ya estoy por acá Con Caro y con Giovanni El modelo por acá Que nos va a ayudar Este día Caro ¿Qué vamos a hacer? Cuéntanos Pues ahorita Estamos haciendo Lo que es un ninfray Con lo que es Un estilo tupé En la parte superior Vamos a darle El estilo nuevo Que los caballeros Quieren lucir actualmente Esto es Lo que está de moda En el 2019 ¿Verdad? Si En barbería Pues los caballeros Van a aprender A hacer nuevos estilos A los caballeros Pues Y que esos caballeros Luzcan Todas las tendencias Que buscamos Nosotros vamos a ingresar Aquí Porque queremos ver Esta demostración Y le parece Carolina Si nos ponemos Como un poquito más de frente Para que pueda ver La cámara Que le estamos haciendo A Giovanni Para que vean también En casita Que es todo lo que Se está haciendo Ahí está Ahí nos vamos a poner Carolina Lo creo o no Los hombres son bien exigentes Creo que son más exigentes Que las mujeres Es que te voy a decir algo Fíjate que sobre todo Bueno En el cabello Hablemos de cabello Y barba Nuestro cabello Casi siempre lo andamos corto Imagínate Si nos ponemos En manos de personas Que no son profesionales Y nos dejan Un chajazo Como le decimos Se nos nota Imagínate Giovanni En ese momento Si caro No fuese profesional Y le pasa con la navaja Y le vuelo un poco De cabello por ahí O sea Tenés que andar cargando Ese chajazo Durante semanas Y es por eso Que uno busca Profesionales En el caso de la barba Mira De verdad Aunque no parezca Somos tan delicados En la parte de la garganta Sobre todo Buscar que alguien Nos afeite bien O que nos haga Las líneas Indicadas En la barba Y en el cabello También es bien complicado Tenemos que Ir donde alguien Que sepa la técnica De cómo manejar Este tipo de navajas Que exigente Ya vieron Ya vieron que los hombres Son bien exigentes Y así son todos los hombres La verdad que sí Por eso es que nosotros Especializamos a nuestros alumnos Para que aprendan Las últimas tendencias De hecho Nuestros alumnos Nuestros maestros Se certifican A nivel internacional En países como Brasil México De repente Recibimos también Adiestramiento Por parte De nuestra marca distribuidora Que es Inebria Desde Barcelona Precisamente para que Aprendan Las últimas tendencias Y que enseñen A los alumnos También estas últimas tendencias Y puedan aplicarlas Ya en su barbería Y es que los países Que mencionaste Son referentes De moda Prácticamente Exactamente Entonces nosotros También recibimos O vemos En las redes sociales Brasileños Mexicanos Con nuevos cortes Y nosotros ya lo queremos Implementar también Este es el corte Que tiene nuestro modelo Es de tendencia Sí Es ahorita Actualmente Todos los caballeros Quieren lucir Que son los cortes En tendencia Los cuales van a poder Aprender en Academia De Beleza Ok Y ahí lo vemos Giovanni Que se siente en este momento Te están pasando La navaja En la cabeza Pues fíjate que la verdad Tenía Como que muchas ansias De ver el corte Porque la mano Que tiene ella Impresionante Ni siquiera Haciendo la navaja Con eso te lo digo todo Y me voy a quedar Bien papi Eso lo sé Este es el corte Que normalmente utilizas O es primera vez Pues fíjate que me sorprendieron Con el corte Porque yo he tenido Un corte anterior Pero me miraba No tan agraciado Ya con este corte Uff Impresionante Quiero ver esa foto Quiero ver ese Foto de tu antes Ya vamos a ver Sí Y bueno Ahí lo estamos viendo Miren Esto de verdad Hay que estar en manos De expertos Para que nos puedan Dejar un buen corte Como les repito Porque si hacen Una línea mal Ya la cara No se nos ve igual Exactamente Y esto Estas últimas tendencias No solo les enseñamos A nuestros alumnos En la parte de barbería Sino en todas las áreas De la belleza Tanto en acrilismo Como en maquillaje En color No se diga Cada vez se innova Siempre vienen Últimas tendencias Y todas estas tendencias Nuestros alumnos Las aprenden Incluso antes De que se lancen En el país Nuestras alumnas Ya las dominan A la perfección Jenny Es que los hombres También necesitan Ser consentidos Necesitan verse bien También Nuevamente Nos puede decir Cuáles son los requisitos Para poder optar A cualquiera De las carreras técnicas Así es El único requisito Es que tengan Esta pasión Por la belleza Por una de las Diferentes áreas O si todavía Nuestros amigos No saben Cuál es el área Por la que quieren Inclinarse Y en la que quieren Especializarse Es decir Todavía no saben Si quieren convertirse En máster barberos O no saben Si quieren convertirse En máster acrilista Perfectamente Pueden comenzar Con cosmetología Que te enseña Todas las áreas Y lo único Que tienes que hacer Es acercarte A Academias Beleza Indicar que quieres Esta promoción ¿Verdad? Del bono De 60 dólares Para inscribirte En cosmetología 60 dólares De descuento Para inscribirte En cosmetología Y de 50% De descuento Para inscribirte En los diplomados Ya sea De acrilismo De maquillaje De barbería Y el sinfín De oferta académica Que tiene Academias Beleza Y recuerden también Que nuestros alumnos No solo aprenden De la mano De estilistas profesionales Sino también Con marcas De prestigio internacional En este caso Nuestras estilistas Trabajan Y nuestros alumnos Trabajan con la marca Inevia Que es una marca europea Ok Jenny, Carolina, Giovanni Mil gracias Gracias Giovanni Por ser el modelo ¿Cómo te gustó? Uy sí Impresionante Siento que he quedado Demasiado guapo Demasiado Demasiado guapo Mira, van a decir Ahí en la producción Que solo vuelvo Sentir Ya voy a ver tú antes Ya voy a ver tú antes No te preocupes Giovanni, Carolina Y Jenny Mil gracias Se los agradecemos mucho Ahí aparecían los contactos Para que usted los anotara Porque tiene 50% de descuento Cualquier diplomado Y por supuesto El 60 dólares De bono ¿Verdad? Así es Y lo único que tienen que hacer Es escribirnos Al 7566 4299 Ok Muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros Carolina ¿Se le quitaron los nervios? Sí ¿Sabe qué? Ya que se le quitaron los nervios En aquella cámara Que tiene enfrente Donde está nuestro jefe de piso Por favor Vamos a decir muchas gracias Y nos manda un corte comercial Bueno, muchas gracias Pasen un feliz día Y vamos a un corte comercial Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Por el salvador Por el salvador Por el salvador Por el salvador Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Por el salvador Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Por el salvador Por el salvador Por el salvador Por el salvador Tu revista En tu revista Cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos Disfrutaremos De amor Se inundará Tu día Y tu corazón Compartir Siempre nuestra amistad Contaquémonos De felicidad Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Por el salvador Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Por el salvador Hay muchas personas Que tienen madera Para ser líderes Pero a veces No han encontrado Las herramientas adecuadas O no han encontrado El coaching Para potenciar Eso que tiene Y para darle lucro A cada una de esas habilidades Así que mucha atención Porque esta información Puede ser muy útil Para ustedes Hoy nos acompaña Alfredo Maravilla Él es productor global De la cumbre global De liderazgo Alfredo Bienvenido Que gustazo Buenos días Henry Muchas gracias Un placer estar aquí Con ustedes Gracias Y sé que hay muchas personas Líderes que nos están viendo Que son actos O hay algunas personas Que podrían llegar a ser líderes Y no lo están aprovechando ¿Qué necesita uno Para ser líder? La cumbre global De liderazgo Es un evento De corte mundial Que busca Dar herramientas A todos aquellos Que están trabajando En áreas de influencia Pero también Trata de corregir A aquellos Que ya están funcionando Pero también Aquellos que quieren ser líderes Aquellos que sueñan Con influenciar Con estar al frente De organizaciones O alguna institución Que requiera el trabajo De más personas Y ellos puedan liderar Ok Y bueno La cumbre global De liderazgo ¿Tiene como sede ahora El Salvador? ¿O es una actividad Que se desarrolla A nivel mundial? La cumbre global De liderazgo Tiene su origen En la ciudad De Chicago Illinois Para ser exacto Este es un evento Que se transmite A múltiples locaciones Pero luego De unas semanas De haberse realizado En vivo Se traduce Al idioma local De cada región De cada ciudad Y entonces La gente puede ver Este evento En su propio idioma Esa es la modalidad Se traduce A 60 idiomas Este año ¿Cómo puede ser Parte entonces De esta cumbre? En San Salvador Vamos a realizar El evento propio De nuestra ciudad Este próximo viernes 8 y sábado Y sábado 9 De noviembre En las instalaciones Del hotel Crown Plaza Ok ¿Qué temas Se van a tocar? Bueno Hay diversidad De temas Como te mencionaba La idea De la cumbre Es poder proveer Herramientas A las diferentes áreas De influencia En el campo De la política Por ejemplo Que es Que ahora tenemos En momentos Hemos visto crisis En el liderazgo De nuestros políticos Vamos a tener Por ejemplo Dos oradores A Angela Brown Que es la alcaldesa De Couto, California Por cierto Es una de las alcaldesas Más jóvenes En los Estados Unidos Vamos también A tener A un hombre De la India Llamado Raya Singh Que va a estar Dando un tema Relacionado A la corrupción Entre otros ¿Verdad? Entonces Esos temas Creo que tienen Bastante interés En nuestro contexto Pero vamos a tener Otros oradores Por ejemplo Devin Franklin Que él es un productor De cine para Hollywood Películas Hay unas películas De corte cristiano Como El cielo no puede esperar Películas que se han visto En nuestro país Él las ha producido Y él es uno De los oradores De este año En la cumbre Ok Vemos diversidad Entonces De oradores Personas que son líderes Y que están En el mundo laboral Incursionando Correcto ¿Quiénes en nuestro país Deben asistir? Bueno En nuestro país Toda la gente Que trabaja Haciendo liderazgo Todos aquellos Que participan Y están liderando Sus organizaciones Llámense iglesias Empresas ONGs Tenemos Este año Tenemos presencia De la empresa De la empresa privada Pero también De organizaciones No lucrativas Como las ONGs Son conocidas Y cualquier persona Políticos Incluso Como mencionaba Por los temas Que antes Antes dije Todas las personas Que transmiten Trabajo en equipo Que buscan Influenciar A sus equipos Ellos están invitados Y es para ellos Y hablando De líderes Hay personas Que piensan Que por ser jefes Son líderes Y hay líderes Que no son jefes ¿Verdad? Correcto Entonces Yo creo que es importante Que si usted logra Identificar Que tiene habilidades De liderazgo Acérquese Para potenciarlas O si usted dice Bueno, mire Yo tengo 50 personas A mi cargo Y no me hacen caso O sea También se pueden acercar ¿Verdad? Correcto Correcto La idea es poder Proveer herramientas A todas aquellas personas Que trabajan Con otras personas Es importante Recordar y entender Que vemos crisis En el liderazgo Y se busca Poder potenciar Como tú mencionabas A estas personas Lo importante De liderazgo Es entender Que el propósito Fundamental Es el servicio Jesucristo dijo En una ocasión Yo, siendo el más grande No vine a ser servido Sino a servir Y de eso se trata El liderazgo Ok, perfecto Hagamos la invitación ¿Cómo pueden hacer Para participar? ¿A dónde se inscriben? Ok Pueden visitar Las redes sociales Cumbre Global de Liderazgo El Salvador También pueden llamar Al 2263 8689 Es el teléfono De las oficinas De la cumbre O hacerse presente Al Hotel Crown Plaza Este próximo viernes A partir de la 1 de la tarde Estaremos viernes De 1 a 5 de la tarde Y el sábado De 8 a 4 de la tarde Perfecto Alfredo Muchísimas gracias Gracias Qué gusto Y todos los líderes Espero que lleguen por ahí Excelente Muchas gracias Por el momento Y el espacio Muchas gracias Mi estimada Ana Yancy Clavel Usted que es toda una líder En este tipo de situaciones Vamos a ir con usted Que tiene un montón de cosas Y sabemos que va a llegar A este tipo de eventos Porque es importante Seguirse fortaleciendo Así que Ana Yancy Clavel El líder en todo lo que hace Así que imagínese Ahí la esperamos Y a ti también Por supuesto Muchas gracias De amor se inundará tu día Y tu corazón Compartir siempre nuestra amistad Contraguémonos de felicidad Pupusa 100% de Olocuelta Hay que comer Mire delicioso Y hoy en el programa Vamos a comer rico Las pupusas más sabrosas de Olocuelta Ya están con nosotros Y Carmencita está por aquí Bienvenida ¿Cómo está? Bueno Una vez más aquí Que contenta nos pone Aquí visitándole El Salvador Y gracias por invitarme A hacer la celebración La invitación De la celebración Del Día Nacional De las Pupusas Que se hace Cada Es cada segundo domingo Cada segundo domingo De noviembre Así es que le estamos Haciendo una gran invitación Para que Nos visiten en Olocuelta A pasar un día rico A pasar un día bonito En familia Ya que la verdad Yo digo ¿A quién no le gustan las pupusas? Sí, son deliciosos ¿Cómo dicen que es lo que te gusta? Le voy a contar un secreto Miren aquí Solo nosotros Y la cámara número dos Por allá Las pupusas son ricas Uno come rico Pero fíjense de que Por aquí tenemos A una señorita Que no sabe hacer pupusas Se llama Nayance y Clavel Se come ocho pupusas Con curtido y salsa ¿Qué le parece Si hoy le invitamos A que haga la pupusa Que me va a comer? Eh, vamos a ver ¿Qué le parece? No le diga que yo le dije No le diga que yo le dije Que sea un secreto A vos sebra Sí, sí Ahí dígale Ahí en cualquier momento Dígale que haga una Vamos a ver Vamos a ver Ahorita aquí con la luna Sí, pero la verdad Que vaya a veces Él dice que los eché ¿Y usted qué dice? Que lo voy a intentar ¿Y quién más? Él también Porque la verdad Que a veces Hay un mito A veces que dicen Las pupuseras Ajá Pero no La verdad Que también Tienen que haber pupuseros Un pupusero Claro Un pupusero ¿Quién dijo miedo? Me voy a quitar El anillo de comprometida Tiene que haber pupusero Jorge Valladares Por favor Venga para acá Mi estimado Jorge Valladares Por primera vez En su vida Va a echarle una pupusa Jorge No ha venido Jorge Valladares No, no, venga, venga Vamos a hablar de minanzas Pero vamos a comer antes Jorge Valladares Dicen Se come ocho pupusas De Nayanti Y aquí se la Y se me queda viendo así Como No creo Si es mentira Siete y media No ponen bien contenta Que niña Carmencita Venga acá Con la plancha Con todos los ingredientes Para comer pupusas Aquí todo el mundo Se alegra Ya van a empezar Los pedidos Ya van a empezar ¿Y de qué nos traen ahora? Una gran variedad Yo la vez pasada Les decía Que las pupusas Las tradicionales Prácticamente Son las de Revueltas Las de queso con loroco Que ¿Quién no pide una pupusa De queso loroco? Pero Hay una gran variedad La verdad que cada vez Hay que irse Dicificando Como dicen Por lo menos Nosotros En nuestra pupusería Tenemos la de Camarón Hay de pollo Hay de ayote Hay de mora Hay de espinaca Hay de salami Y de zanahoria Bueno pero Ahorita vamos a ver Al pupusero Ahorita Mire Carmencita ¿Qué tal anda usted De la memoria? ¿Cómo funciona esa memoria? Vamos a ver Vamos a ver Es que Henry Le tiene una sorpresa Sí es que le tengo Le tengo una sorpresa Dígame usted Que sea buena Hace un año ¿Qué es buena? Carmencita ¿Qué hizo hace un año? Exactamente a esta hora ¿Qué estaba haciendo hace un año usted? Haciendo pupusa ¿De verdad? ¿A dónde? ¿Y a dónde? ¿A dónde estaba? Bueno un día como hoy Exactamente a esta hora Un día como hoy Aquí estaba Aquí estaba ¿Qué buena memoria? Mire Tenemos pruebas ¿A dónde estaba hace un año? Piénselo bien Mire Mire Carmencita Hace un año Usted estaba aquí Haciendo pupusa Y la pantalla está oscura Esa es la pantalla La que está ahí En la pantalla Ahí está Ahí está Y aquí están Todos estos ¿Cómo se nos va a olvidar? Que ya van a venir aquí Ahora Hace un año Todos estos que ven alrededor Están más sequitos No sé cuántas pupusas Se han pulado un año Pero ya no están tan Así que digamos Y el Chelito aparece ahí Nuestro jefe de piso No es el que tomó la foto Ah no Esa ya está Después del chile Ah bueno Y el pupusero que vino La vez pasada ¿Dónde está? Ella Ya se fue Dicen Ah ya se fue Sí Ya anda allá En Noruega No la vez pasada Hubo alguien Que sí me convenció Vaya vamos a ver Vamos a ponerle quesito Yo le voy a echar Ese de queso con oro Yo voy a avanzada Vea Ya me la dieron así ¡Qué enriurbina! Por Dios Y ese chicharrón Chicharrón Ayote Camarón Camarón Pollo ¿Y este qué? Espinaca Espinaca Este es este zanahoria ¡Qué barbaridad! Señor jefe de piso ¡Qué barbaridad! A usted que le gustan Este tipo de hojitas verdes Le voy a hacer una a usted Oye Es la coma Así entera Se lo voy a dejar Solo de hojitas verdes Sí Solo de hojitas verdes Sin queso Usted dice que pone alegre Con las hojitas verdes Aquí la vamos a hacer Una Ahí dejé por ahí Mis anillos Henry Quiero ver ¡Ay! Se perdió Se perdió Se perdió Se perdió el anillo ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Yo la hago bien despacio Mira Carmencita Bien despacio Y las mujeres casadas Para echar pupusas Se tienen que quitar el anillo ¿O lo tienen que hacer con anillo? No Bueno La verdad que dentro de las reglas Para hacer una pupusa Uno tiene que quitarse todo Todo Claro Lavarse las manos Lavarse bien las manos Porque si no Las pupusitas quedan Como con ceñitas ahí ¡Ey! Vaya Miren Vaya Ahora sí Aquí Ay cabal ¡Ey! ¡Qué buena alumna! De verdad Ya aprendí ¿Diez? ¡Ah! ¡Aquí se los alumnos también! ¡Ola niña Carmencita! Ya ven Ya ven Carmencita ¿Cuántas pupusas hace usted En un día? Así Digamos un día sábado Un día domingo Que está llenísima la pupusuría La verdad que se hace un montón De pupusas Bueno Yo creo que usted Haya podido pasar A Olocuilta Y es un día de locura Como yo les digo Olocuilta estamos Nadie puede poner una excusa Yo no paso a Olocuilta Porque muy lejos Yo no paso a Olocuilta Porque no conozco Ya que estamos en la pasadita Como dicen ¿Verdad? Cuando usted va para la playa Cuando usted va para el aeropuerto Ahí va Ahí va Tirada Va Ya ves Ahí está la mía también Henry Ya ves Ya aprendí a hacer pupusas Por lo menos pupusas Voy a poder comer Carmecita Este próximo domingo La celebración De Día Nacional de la Pupusa Como ya dijimos ¿Qué actividades van a tener allá? La verdad que Hay muchas actividades En lo que es En los cuatro pupusodromos Tenemos el pupus Sí hay cuatro pupusodromos En Olocuilta Yo conozco dos entonces El que está en el paso De la carretera Nueva Comalapa El manguito El triángulo El triángulo Está en la esquinita Y cada pupusodromo Tiene algo bonito Vaya Porque el pupusodromo En la esquinita Hay unas pupusitas así Chiquititas Que las dan todavía Seis por un dólar Ajá Ajá Cada lugar tiene Tiene algo Que llama la atención El triángulo también Mire Carmencita Donde nacieron las pupusas ¿Hace cuánto tiempo Está usted ahí en Olocuilta? Bueno yo soy De Olocuilta Ah o sea Mire Hace Déjeme ver A mis tantos años de edad Me acuerdo que cuando tenía Ya como por unos Cinco años Íbamos en bus Para Zacatecoluca Que se iba por calle Vieja Y me acuerdo Creo que era ahí En el triángulo Que se subía Un montón de señoras Con guacales Y con canastos Y vendían las pupusas Embolsadas Cabales O sea vendía Creo que vendían No sé si eran Tres o cuatro pupusas Por ahí Por 25 centavos Sí algo así Era súper barato Sí la verdad Que allí fue En el pupusodromo El triángulo Fue donde nacieron Las pupusas Y todavía Hasta la vez Están ahí Y las hacen Las hacen en comal Con leña Ahí hay un pupusero ¿Verdad? Ah sí Hay un pupusero Cuchillo La que pasa Sí ahí hay Un montón de gente Y además de eso Está el señor Este cuchilla Que como le digo A usted Que no solo Las mujeres Deben de echar pupusas Si ahorita Todo el mundo ¿Verdad? En las escuelas De gastronomía Muchos jóvenes Ya les están enseñando A hacer las pupusas La verdad que yo creo Que todo salvadoreño Tendría que poder Hacer pupusas Porque si tú vas De vacación A algún lugar Y te preguntan ¿Cuál es el plato De ustedes? Las pupusas Y sería un pecado Que alguien No puede Solo comérmela ¿Sabe que nos están Sintonizando en este momento En redes sociales A través de todo el mundo Y hay algunas personas Que nos dicen Que las pupusas En Estados Unidos Si están baratas Cuestan dos dólares Con cincuenta centavos ¿Qué tal eso? Imagínense Dos cincuenta Y aquí son baratas Miren Lo que es fuera Allá de El Salvador Yo tuve una buena experiencia Que cualquiera aquí Podría decir Bueno Lo que somos nosotros Vamos a pupusas Hace poco El mes pasado Estuve en una cumbre mundial De líderes culinarios Y fíjense Con las pupusas Con las pupusas Y fue algo muy bonito Porque Ahí llegaron De Noruega Llegaron a España Bueno Llegaron de un montón De lugares del mundo Y yo veía Todos aquellos platos Así como dicen Elevados ¿Verdad? De las ajá De las ajá Pero Bueno Dije yo Como uno también Cuando va a un lugar De esos A competir Su autoestima Su autoestima Tiene que ser Tu plato Aunque sea Se vea así Tiene que ser El mejor plato ¿Verdad? Entonces de repente Todos empiezan A montar Sus grandes platos Ahí lindísimos Pero yo me puse A pensar Bueno Dije Pollo donde no hay Dije yo Carne de cerdo Donde hayamos En cualquier lugar Del mundo Mariscos Mariscos Un plato de mariscos Lo puedes encontrar En cualquier lugar Del mundo Pero pupusas Jamás Jamás De las originales Solo aquí Solo en El Salvador Y miren Fue una alegría Tan grande Cuando empecé A ver Que yo Empezamos Con el chef patiño A echar las pupusas No hombre Y fue una locura Todos los chefs Acercándose a nosotros Y todos Con las grandes ansias De aprender A echar las pupusas Y miren Fue algo tan bonito Y todo Aprender y comerlas Aprender y a comerlas A probar el plato La verdad Que ahí empezamos A hablar Yo lo cuilta Como yo les digo Me siento muy orgullosa De ser salvadoreña Y de ser una pupusera Nos dicen en la transmisión En este momento Que ustedes se pueden ir La pueden ver ahí A través de Facebook Que en Europa Las pupusas Valen Tres y cinco dólares Euros Perdón Tres Tres o cinco euros Si si miren Ya saliendo Bueno Ya saliendo Fuera del Salvador Como Tres por cinco euros Dicen Ahí nos están diciendo Tres por cinco euros Imagínense Así es que Imagínense Como salvadoreños A quien no le gustaría Irse a poner un Su buen negocio De pupusas Hay que hacerla Y comenzar a exportar Pupusas A mi ya me enseñó A mi Carmencita Ya me enseñó Me dijo que me ponía diez Redondo Por echar la pupusa Me quedó bien Verdad Por lo menos Pupusas voy a comer Así es Hay que aprender Ver a hacer las pupusas Así es que Nuevamente para todos También los que nos están viendo Dentro y fuera del Salvador No se les olvide Que este cinco de Este segundo El domingo Y así Este domingo Este domingo Ajá El domingo Diez Nos esperamos a todos A que vayan a disfrutar Ya que van a haber muchas Muchas actividades Va a haber el comelón de pupusas El La pupusa más grande También La pupusa más grande del mundo Bueno Un montón de actividades Y así es que Todos tienen que llegar A holocuilta Que sea un día ¿A partir de qué hora? Pues la actividad Empieza desde las cuatro De la mañana ¿Qué? Luego de ahí Carrozas Comelón más rápido Una fiesta La pupusera más rápido Una fiesta Hablando de comelones Carmencita Vamos a invitar A un comelón Jorge Valladares Venga para acá Venga a agarrar su pupusa Por favor Ya se las hicimos No Es que él tenía que echar Su pupusa Es que no Es que cuando me dijeron No había venido Ah no No había venido Pero decían Me presento a Jorge Valladares Carmencita por aquí ¿Cómo está aquí? Pues aquí admirando Echando Pusas ¿Cómo me Jorge Valladares? Queremos saber Cuatro 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 Jorge Denos un consejo económico Para poder llevar a nuestra familia A comer pupusas No Supongo que en este festival Se les llena bastante Y debido a la afluencia De público El precio se mantiene O hacen algún tipo de oferta Sí Siempre se hace alguna oferta Pero Yo siempre les he dicho Que Una familia Para ir a un buen restaurante Cuánto uno Tiene que llevar de dinero Tiene que llevar Tus 50 dólares Pero en Olocuilta Tú llegas con 10 dólares Y te venís Con la barriguita Súper llena Y comes Súper rico Y contento Y contento La verdad Que es un plato Súper cómodo Y que a quien no le gustan las pupusas Como decía usted Quien no come pupusas en El Salvador Quien no come pupusas Queremos a ver Y el que no le gustan las pupusas No es Salvador No es salvadoreño No tiene el ADN Por ejemplo, preguntas Número uno ¿Te has comido alguna vez las pupusas Con cubiertos? No Decime la verdad No Decime la verdad Porque no nos mientas Pero he visto gente Que se la come con cubiertos Uno le dice Indiosos Indiosos Cuando vea eso Sin palabras Y segunda pregunta Jorge Pénsalo bien Es una pregunta Con cascarita A ver ¿Con qué se come Jorge Vaya a dar esas cuatro pupusas? ¿Con qué lo acompaña? ¿Con qué bebida? ¿Con qué lo bajas? ¿Con qué lo pasas? Pénsalo bien Acordate Jorge Estamos Mira Esa cámara está cerrada A tus ojos Jorge Y si nos decís una mentira O si nos decís una marca La marca te la van a cobrar Pero si nos decís una mentira Se ve cuando se dilata la pupila Jorge No, no, no Oye, oye Te voy a hacer la pregunta otra vez Jorge Oye Ve a la cámara Jorge Ve a la cámara y te voy a hacer la pregunta Esto es un detector de mentiras Ajá Y va a sonar eso de fondo Jorge Si las pupilas se dilatan Nosotros vamos a saber automáticamente Con qué lo acompañas Ajá Jorge Valladares ¿Qué bebida utiliza Para bajar las pupusas? Viendo la cámara Jorge Me gusta el chocolate Viendo la cámara Jorge Me gusta el chocolate con las pupusas No, 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 comenzaste a sudar Jorge Comenzaste a sudar con esos sonidos Se me dilataron la pupila Se le dilataron Jorge No, no, no Un chocolatío No, díganos la chocolate Sí, un chocolatío ¿Y sus hijas? ¿Mis hijas qué? ¿Con qué lo acompañas? ¿Sólo con curtido o salsa también o...? No, no Yo solo con curtido La salsa No es que no me guste Pero Con curtido prefiero nada más En seco el curtido Mis hijas sí con salsa Hay que ir a las puertas Y nadan las pupusas en la salsa ¿Verdad? Pero Sí, sí, sí No, y la verdad Que como yo les decía Que las pupusas Es un plato rico y barato Y que lo podemos acompañar Con cualquier clase de bebida Una gaseosa Un café Un chocolate Y por qué no Una rica horchata Un fresco de Cuando están Que hay mucha fruta Una Una ensalada Un fresco de ensalada Lo que Henry estaba diciendo De cuando estabas pequeño Que ibas para Zacate Y que vendían las pupusas ¿Por qué te acordabas de eso? No, yo soy de Santa Tecla Y nací en Santa Tecla Y viví en Santa Tecla Era bien común Ver en las esquinas Un barril Con la leña El comal El fuego Y las pupusas Y no creas De que Uno decía Eran de la calle Y aquí que allá No, era lo normal Las pupuserías No se habían proliferado Como están ahora Y tú ibas a una esquina Comprabas tus pupusas Te las llevabas para tu casa Y listo Era tu cena Era algo bien Bien bonito Se encontraba bien frecuente eso Sí, sí, sí En las esquinas Era bien común Sí Carmencita Marina a través de las redes sociales Nos comenta Que quiere aprender a hacer pupusas Que si puede llegar ahí a Carmencha Para que le enseñe La verdad que sí Yo me pongo a la disposición De cualquiera La verdad que es bueno Como les digo Que todo salvadoreño Puede echar pupusas Así es que por ahí Cualquiera puede echar Cualquiera salvadoreño No, la verdad que cualquiera De verdad cualquiera Si yo pude Si alguien dice Ah, no Porque como yo soy hombre No, no, no No se vale Yo lo logré ¿No le hacen un reto A Jorge Valladares? ¿Para qué chona? No me la va a dar ¿Cuál es el miedo, Jorge? ¿Cuál es el miedo? Y eso es desperdiciar comida Bueno Jorge Agarrate un pupusas entonces Para que comas Bueno yo sé Quien quiere una pupusa Por ahí Que pase Que pase Quien quiera pupusa Tiene que pasar Ese es el requisito Si no, no se puede Igual que aquí Los que quieran Al que sea de espalda No importa Los tiene que venir Ah, permíteme Eso lo vamos a arreglar De esta manera ¿De qué le gusta A tu hija? Revueltas Regáleme una revueltas Por favor Recibe que eso con chicharrón Pero eso se ve poderoso Agárrala Agárrala por aquí Póngamela por favor Ah ¿Una? Una Toda la vamos a poner Pongámosle otra Pues sí Pongámosle otra Para allá Como no quiere salir En cámara No mentira No se va a girar la cámara Solo te la voy a llevar Solo te la voy a llevar Sí salió A mí como me tienen Empezó a hacer la pupusca Como que nunca había hecho Y le hizo Pero como le hace Claro ¿Sabes qué es eso? Yo creo que Ana Si eso es agilidad Por haberte quitado el anillo Ya estaba Quitándose ese peso encima Ya Agilidad La mano que ha agarrado Me parece Carmecita Carmecita Le dicen Le dicen las 24 Son tamales No No son tamales Son garrobos No No está Nuestra señal En todo tiempo Con Continuamos con El Salvador Muchísimas gracias Por estar pendiente Ha escuchado Sobre la campaña Que se está realizando Para la vacunación Para evitar Las enfermedades infecciosas Hoy vamos a hablar Al respecto Así que mucha atención Tenemos una invitada Que nos va a ayudar Sobre esto Ella es María Mercedes Costrejón Directora de investigación Y desarrollo De Glasgow Smith Club Bienvenida ¿Cómo estás? ¿Cómo no? Muy bien, gracias Gracias por la oportunidad Represento A la compañía GlaxoSmithKline Que es una compañía Pues productora De vacunas A nivel mundial Y como usted Muy bien señala Pues la misión De nosotros Es educar a la población En la importancia En la vacunación Que la población Se vacune Que son vacunas Que el programa Ampliado de inmunización Y el ministerio Y el gobierno Adquiere A través de la Organización Panamericana En la salud Y la ofrece Gratuitamente A la población Es importante Vacunarse Pero hablemos Eso ¿Por qué es importante Vacunarse? Porque hay muchas personas Que dicen No, yo no voy a esperar Que el niño Este más grande O no, miren No tengo tiempo Paso trabajando A lo mejor No se va a enfermar ¿Por qué vacunar A los niños? ¿Por qué vacunar A las personas Que todavía no tienen Inmunización Sobre algunas enfermedades? Sí, es importante Vacunarse Porque después del agua potable La vacunación Es la medida de salud pública Es la medida de salud pública Hay vacunas Hay vacunas Hay vacunas para los adolescentes Hay vacunas para los adultos Hay vacunas para las embarazadas Hay vacunas para los adultos mayores Y las personas que están en riesgo ¿Quiénes son esas personas en riesgo? Personas que tienen enfermedades Como por ejemplo diabetes Como cáncer Como aquellas personas asmáticas Que reciben tratamientos Con medicamentos Que hacen que sus defensas Baje un poco Esas personas se hacen de riesgo Y otro mensaje importante Para la población Es que hay vacunas Que se tienen que volver a colocar A cierta edad Aún cuando usted la recibe de niños Porque se pierde la inmunidad Es decir Esa producción de anticuerpos ¿Cuáles son esas? ¿Y cada cuánto tiempo La tenemos que volver a colocar? Bueno, hay varias vacunas Puedo hablarte de la vacuna del tétano ¿Sí? Puedo hablarte de la vacuna triple Que es la vacuna de tétano Difteria y tosferina Que debe colocarse En la edad pediátrica Ya sea los niños A los 2, 4, 6 meses Después un refuerzo A los 18 Entre 15 y 18 meses Eso depende de El esquema de inmunización De los países Y de ahí Tiene que haber un refuerzo A los 4 o 6 años Después en el adolescente Y después en el adulto Porque se pierde la inmunidad Entre 7, 8 o 10 años ¿Qué quiere decir eso? Usted a su edad ¿Cuántas vacunas Tiene actualmente puestas? Les soy honesto Me pusieron todas Según la cartilla Del Ministerio de Salud Cuando estaba pequeño Pero a medida que uno va pasando Se le olvida eso La última que me puse Fue de la fiebre amarilla Ok Pero la fiebre amarilla Se coloca una vez Y ya no se vuelve A colocar más Pero es importante Que dependiendo de su edad Usted conozca Cuál es el esquema De vacunación Que el país tiene De manera gratuita Para ofrecerle a usted Y que usted esté vacunado Para protegerse usted Y proteger a su familia ¿Deberían de tener En el Ministerio de Salud Ese registro De cuántas vacunas Tiene una persona Desde pequeña? Bueno La responsabilidad Es de la persona ¿Sí? Eso es importante La responsabilidad es suya Usted tiene que saber Qué vacunas usted recibió Y en el Ministerio de Salud O en el país Les dan vacunas gratuitas Que compran A través del fondo rotatorio De la Organización Panamericana En la Salud Cuando el país compra A través del fondo rotatorio De lo que es La Organización Panamericana En la Salud Son vacunas de calidad Y hoy en día La idea es poder Educar a la población Para que sepa Que estas vacunas Tienen una calidad Y un aval científico Como tal Ok María Mercedes Hablemos ahora Del neumococo ¿Qué es? El neumococo Es una bacteria Su nombre es El streptococoneumonium Es el causante De enfermedades Infecciosas En los niños Principalmente En los menores De 2 años Y causa En una gran cantidad Otitis media Puede que es la infección En el oído Bacteriana También puede causar Neumonía Se sabe Que los niños Menores de 2 años Menores de 5 años Se infectan Por esta bacteria Produce neumonía Esta neumonía Se complica Y el paciente Si no se trata Adecuadamente Puede fallecer También produce Meningitis ¿Qué es la meningitis? La meningitis Es la inflamación De la membrana Que cubre el cerebro Que se llama Meningis Y también puede producir Lo que se llama Una enfermedad invasiva Severa O una sepsis ¿Y esto qué es? Esto es que la bacteria Ya entra a tu organismo Y se disemina Todo esto es prevenible Hoy en día A través de la vacunación Contra el neumococo Bueno y mención ¿Dónde es la vacuna entonces? Si, hablamos de Que existe a nivel mundial Dos vacunas Contra el neumococo Las dos se ofrecen De una manera Gratuita en la población Actualmente La vacuna Que se encuentra En el programa ampliado Para los niños Menores de 5 años La vacuna 10 valente Y también está la vacuna 13 valente Para los niños O poblaciones de riesgo Ambas vacunas Coexisten En el programa ampliado Inmunización del Salvador Ok ¿Imprecisiones recientes Sobre la vacuna? ¿Se tienen? Si, algunas imprecisiones Que han salido En los medios Principalmente En que son vacunas Que se utilizan En el programa ampliado Inmunización del Salvador Y que no cuentan Con una calidad Adecuada Ya que hay una vacuna De 10 valencia Versus 13 valencia Y cuando uno entra En esto Es importante aclarar Estos mitos De que porque Yo tengo 13 tipos incluidos Soy más Que aquellas Que tengo 10 Es importante aclarar Que hoy en día Organismos internacionales Como la Organización Panamericana de la Salud La Organización Mundial De la Salud El grupo de expertos De enfermedades infecciosas Enfermedades autoinmunes Y recientemente La Organización Mundial De la Salud En febrero de este año Hacen revisiones Donde concluyen Que ambas vacunas Tienen igual Efectividad En reducir Estas enfermedades Que acabo de mencionar En reducir La mortalidad En relación a neumonía Recientemente El grupo técnico Asesor Se reunió En Cartagena En julio de este año Y evaluó La tasa de mortalidad Por neumonía En 10 países En América Latina Demostrando Que ambas vacunas Muestran igual efectividad En su conclusión ¿Qué organismos Avalan la paridad De estas vacunas? Bueno Mencioné anteriormente La Organización Panamericana De la Salud El Instituto Saving La Organización Mundial De la Salud El grupo técnico Asesor De la Organización Panamericana De la Salud Entre otros ¿Qué países Utilizan Estos programas Ampliados Y también preguntarle Si algún país Ha cambiado De la 13 A la 10 Sí, bueno Definitivamente Los países La mayoría De los países En Latinoamérica Compran de dos formas A través de la Organización Panamericana De la Salud Tenemos países En la región Como Brasil Brasil tiene más De 9 años Aproximadamente De estar usando La vacuna 10 valente 26 millones De niños Se han vacunado Con esta vacuna 10 valente En Brasil También está En el esquema Ampleo de inmunización De Ecuador De Colombia Canadá Quebec Quebec es un país La última pregunta Que usted me menciona ¿Qué países Han migrado De 13 a 10? Quebec ha tenido La oportunidad De usar una vacuna 7 valente Posteriormente Una vacuna 10 valente Cambia A 13 valente Y con esta Evidencia científica De que Las vacunas Son similares Decide Recientemente En diciembre Del año pasado El cambio Nuevamente A la vacuna 10 valente No solamente Países de Latinoamérica Hay países En otras regiones Del mundo Que también Utilizan Esta vacuna Se habla mucho De serotipos De las vacunas Y el de 19 a En particular La vacuna 10 valente Protege Contra La 19 a Valente Si Es importante Como menciona Anteriormente Este concepto De que De que Una vacuna 10 valente Es menos Que otra vacuna Las vacunas Protegen Contra Ciertos tipos Y dentro De este tipo Está el 19 a El 19 a Es un tipo De variación De la estreptocococoneumonia Que protege O de alguna forma Que afecta A los niños Y la vacuna 10 valente Tiene una aprobación Del 19 a Es tanto así Que hay más de 106 países Que han aprobado Esta indicación Del 19 a Y aquí en el salvador La dirección nacional De medicamentos Nos dio El aval Para promover Esta indicación Del 19 a En resumen Esta es una vacuna Que protege Adecuadamente Al 19 a Sin embargo Es importante Que se sepa Que la efectividad De las vacunas En general De cualquiera vacuna No es 100% Mire pero con esto Si no es del 100% Entonces ¿Cómo hacer Para proteger A la población En general? Vacunarse Lo más importante Y el mensaje Para la población Es que se vacunen No solamente Con la vacuna Contra el neumococo Que se vacunen Con todas las vacunas Que se incluyen En un programa Ampliado de inmunización De manera gratuita ¿Por qué? Porque si yo me vacuno Como mencioné anteriormente Me protejo a mí Pero lo protejo a usted Y protejo a las personas Susceptibles Que son los niños Menores de edad De 5 años Los adultos mayores De 65 Y aquellas personas De riesgo Perfecto María Mercedes Un mensaje Para la población En este momento Sobre todo Aquellos que necesitan Vacunación Que lo hagan Porque es cuestión De salud Y salud para todos Así es Yo creo que el mensaje Más importante Es que la población Tiene que tener Confianza En su programa Que la población Tiene que tener Confianza En las vacunas Que se administran Que la población Debe tener Una responsabilidad Con la persona Porque eso parte De nosotros Para protegernos A nosotros mismos Como individuos Pero proteger A los seres Que más amamos Que son nuestras familias Al final Protegemos a la comunidad Y a un país entero Perfecto María Mercedes Costrejón Directora de Investigación Y Desarrollo De Glaxo Smith Klein Muchas gracias Por hablarnos Sobre la importancia De la vacunación Y bienvenida El Salvador Usted es panameña Bienvenida Que lo disfrute Gracias Muchas gracias Gracias Y con este Una pequeña pausa Y continuamos Con más De Ol Salvador Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Por el Salvador Por el Salvador Por el Salvador Oh, oh, oh Hola Es alegría Prisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar Bailar Con tu revista Cada día El mejor entretenimiento Y hablemos de finanza Específicamente acerca de la planificación Y optimización financiera Y para eso tenemos a Jorge Valladares Abogado y notario Que ya se encuentra con nosotros Bienvenido Jorge Buenos días Después de haber echado las pupusas Ya estamos un poco más Echados pero las panzas Más relajados No, esta mañana yo quiero compartir El por qué hay dos servicios Que se ofrecen en las finanzas Nosotros como logros lo hacemos Que es la planificación Y la optimización financiera Probablemente ahorita Algunas amas de casa Que nos están viendo Se van a sentir un poco identificadas Quiero aclarar que en ningún momento Es burla En ningún momento es Querer hacer de esto un chiste Sino que realmente Es lo que nosotros vivimos Nos reímos por no llorar Nos puede pasar a nosotros Hay familias Profesionales Que ya andan con salarios De mil quinientos para arriba Que incluso el comprar Es más importante Que la misma familia ¿Sí? Ustedes se ponen muy esto como es Compran los teléfonos más caros La tecnología más cara Compran los carros nuevos al crédito Compran Hacen viajes al crédito En fin Tienen un modo vivendi Al crédito No tienen ni idea Realmente Cómo están gastando Fíjate bien que hay algo Bastante particular Las mujeres profesionales Siempre tienen que andar guapas Como andan a Nancy siempre ¿Sí? Sus zapatos Sus vestidos Su cartera Arreglado Eso es pisto Eso es dinero ¿Cuánto una ama de casa Que nos está viendo ahorita Gasta en su apariencia Porque debe de andar Bien presentable? Si ella gana su salario Obviamente lo toma de su salario ¿Pero qué pasa cuando ella Pierde el empleo o no labora? ¿De quién es la cuenta? Del esposo Entonces estamos haciendo Unos sobresfuerzos De vivir Como que si el futuro No importara Como que si el hoy Es el que tenemos que vivir Lo tenemos que vivir bien Bajo el pretexto De solamente hay una vida Y solamente se vive una vez Y eso no es así Porque fíjate Tú estás haciendo Un esfuerzo Si los dos son profesionales Y los dos trabajan O que solo trabaja Uno de los dos Están haciendo Un esfuerzo máximo Por estar tratando De vivir de una forma Que piensan Que es la ideal Que piensan Que es la forma Que les hace ser feliz Como familia Y yo les invito A que piensen Un poquito Que si realmente Eso es la felicidad Porque ¿Qué es lo que pasa En un momento determinado Cuando tú tienes que complementar Ese estilo de vida Con créditos? Aquí vienen Las tarjetas de crédito Aquí vienen Los créditos personales Aquí vienen A obtener créditos Que financieramente No están planificados Simplemente Porque tienen que terminar El año El 2019 Se está yendo Y hay personas Que están un poco Cortas ya Y tienen que ver Que hacen Para terminar El año De la manera Que lo viven Mira Si vivir bien Es bueno Si es rico Y quien va a decir Que no Pero si tú No estás Planificando Tú no sabes Qué va a pasar Mañana Porque el futuro Es incierto Pueden acontecer Ciertas Situaciones Que estamos viviendo El salvadoreño ¿Qué tal Henry Si tú estás en esto Y de repente Te dicen Gracias por todo Tu tiempo Y aquí está Tu cheque O en el mejor De los casos Te entregan El 100% Te dicen Lo arreglamos En el ministerio Y tú te quedas Sin salario Estás pagando Casa Estás pagando Vehículo Has acostumbrado Tus hijos A un estilo De vida ¿Qué vas a hacer? Dime tú Ponete a pensar Un momentito ¿Qué vas a hacer? Para comenzar Llorar Llorar Vale Y después Tratar de buscar Un trabajo Si es que se puede Las personas Que están pensando Que vivir De este modo Es la mejor manera Tenemos una equivocación Bien fuerte ¿Sabes por qué? Porque Cuando ya a alguien Le sucede Una situación De esta Que se queda Sin empleo Que ya no tiene Acceso A más créditos Porque no tiene Con qué Pagarlo Se te viene El mundo Encima Se le viene A la esposa Se le viene A los hijos Es un caos Familiar Yo ahorita Traigo Un caso Típico De la semana Pasada De una cliente Obviamente Voy a omitir El nombre Para que me entiendan Lo que yo les trato De manifestar Profesional Ingeniero Civil Yo en las fichas De logros Tenemos los siete Bancos principales De la banca Tradicional Y abajo Yo tengo Como instituciones Para poner Otro tipo De las no Tradicionales Primer banco Gente A ver si me ayudas Vamos a hacer La calculadora Trece mil Trece mil Segundo banco Veintitrés mil Tercer banco Cincuenta y un mil Cuarto banco Seis mil Setecientos ochenta y ocho Quinto banco Cinco mil Seiscientos sesenta y cinco Punto ochenta y uno Punto ochenta y uno ¿Cuánto tenemos? Tenemos Noventa y nueve mil Cuatrocientos cincuenta y tres Con ochenta y un centavo O sea Cien mil dólares Yo dije Podemos Espérame Yo dije Aquí le podemos Aplicar un rescate Financiero Bien planificado Despacio Vamos a poder salir De las deudas No he terminado Licenciado Me dijo Ah no he terminado Yo dije Ya me va a salir Con las comunes No tradicionales Oíte esto Una cooperativa Veintidós mil dólares Otra cooperativa Veinticinco mil dólares Almacenes de consumo En una tarjeta Mil ciento ocho En otro Mil ciento doce En otro Mil setecientos Ochenta y uno Cuarenta Yo dije Ya me desbalanceó Un poco Para aplicar El rescate Financiero Ciento cincuenta mil Cuatrocientos cincuenta y cinco Con veintiún centavos Vaya le digo Doña fulana Quizás estamos En un pequeño problema No Lic Espéreme No No he terminado ¿Qué? A su mami Le debe Veintitrés mil A su comadre Once mil A una compañera Diecisiete mil Cuatrocientos setenta y cinco A un señor Mil setecientos Y después de todo Para cerrar con brocha de oro Cinco usureros Que la deuda anda Más o menos Como nueve mil dólares más Creo que ya perdiste la cuenta No Aquí te la llevo ¿Cuánto es? Doscientos doce mil Seiscientos treinta Con veintiún centavos ¿Saben cuánto? El de cincuenta y un mil dólares Es su hipotecario ¿Sabe cuánto vale la casa de ella? Y comercialmente hablando Sesenta y dos mil dólares ¿Y debe? Doscientos doce mil Dígame usted Dígame usted El estilo de vida Que esta persona Ha tenido durante todos estos años Es alguien que tiene Cuarenta y ocho años de edad Jorge Ha vivido bien Entre comillas ¿Qué pasó en el futuro? Con un salario de mil quinientos ¿Está diciendo? Sí, el problema es el siguiente Que es lo que quiero hacer Incapié Ella era una consultora Internacional Que sus ingresos Oscilaban en los diez Doce mil dólares mensuales Le retiraron la consultoría Y ahora depende de su salario En una institución pública Gubernamental Con mil quinientos cuarenta y cinco Ahora yo le pregunto A los que le están haciendo El cobro ¿Cómo hacemos? ¿Cómo empezamos a pagar? ¿A quién le vamos a pagar? Pueden entender los gestores de cobro Porque en esas dos cooperativas Que te mencioné De veintidós y veinticinco Tienen OID Solo en esas dos cooperativas Le descuentan Novecientos diez dólares Mil quinientos cuarenta y cinco Menos los descuentos legales Menos novecientos cuarenta Cuarenta y cinco dólares Es lo que le queda ¿Cómo un gestor En su sano juicio Un gestor de cobro En su sano juicio Va a estar exigiendo En esta persona Que le abone de inmediato Cualquier cantidad de dinero ¿Por qué? Porque ya la tarjeta O el crédito Va a emigrar A otro estatus Bueno Ayer en la tarde Bueno Embarguen el salario Pues le digo yo ¿Y cómo vamos a hacer aquí? Embarguen el salario ¿Y pueden? Si ya tienen orden irrevocable Ah no Es que el embargo de salario Prevalece sobre cualquier orden Irrevocable de descuento ¿Cuánto le tendrían que descontar ahí? Mil quinientos cuarenta y cinco Menos seiscientos ocho Queda un remanente El diez por ciento Ponele que le queden Unos ochenta Noventa dólares De embargo de salario Contra doscientos Y las guanomil de dólares Aunque le quiten la casa Aunque le embarguen la casa Si ella logra vender la casa En sesenta y dos No hace nada No hace Para la derecha No se puede para la izquierda Ni para atrás Ni para adelante Podemos decir que ni la mitad Es un caso particular Es un caso De los que abundan Pero por la Por el tabú financiero Que tenemos Nadie lo sabe Ella anda a su buen carro todavía Por cierto Se me olvidó Porque lo está pagando Todavía Nosotros cuando llegan A la oficina Pues tenemos Nuestra videovigilancia Donde por seguridad Y yo veo Que tipo de carro llevan Y todo eso Entonces Víte mi changarrito Cuando llegue Entonces Un carro nuevo No el mío No el mío Lo empujé Porque Lo arrancaba Entonces Vaya Ella Tuvo la premeditación La alevosía Para fraguar esto Ella quiso desfalcar A las instituciones No Simplemente Pasó el tiempo Porque se enfocó En trabajar En trabajar En trabajar En trabajar Pasaron los años Fue adquiriendo Los productos financieros Y ahora se encuentra En esta coyuntura Jorge Pero No hay un registro De las instituciones En este momento Digamos Si le debe A todos los bancos De 7 le debe 5 Imagínate los 5 No habrá Algún banco Ya cuando va Por el tercer préstamo Que le digan Mire Usted ya lleva Dos préstamos No le podemos Dar este Porque no va A alcanzar a pagar ¿Cuántas veces Lo hemos dicho Aquí en este medio Gracias al canal 12 Ya vale el salvador Que nosotros le explicamos A la población En general Que eso es El diario vivir Entonces Aquí caben Muchas preguntas Porque aunque Le deba A almacenes A través de Su tarjeta De crédito En la investigación Para aceptarle Y otorgarle Una tarjeta De crédito Tiene que salir Todo lo que A deuda Porque se la dan Porque se la dan Entonces Aparte que vivimos En un país De consumo Un consumo Fuera de orden Bueno Hace poco Salíamos En una En un video Que estábamos hablando De un tema Y nos pone Muy bueno Todo Pero ahorita Mi mente Está en el Black Friday Y después Veo como hago Y es cierto Hay gente Que está así Hay gente Que ha preparado Su tarjetita Abonando más De la cuenta Para que esté Lista Para Es para ese día ¿Qué te puedo decir Si hay personas Que prefieren Ponerle sal De una recarga Al teléfono Que comer Ahora bien ¿Por qué comenzamos Con la planificación Y la optimización? Porque estas personas Profesionales Si no estuviesen Tan endeudadas Podemos hacer Una optimización Para que su dinero Le rinda más Si ya está endeudada Obviamente que primero Tenemos que aplicar Un rescate Pero la planificación Es idónea Porque si hay llamas De casa ahorita O señores en la casa Que nos están viendo Y así les hago La pregunta De este nivel Que hemos descrito Hoy en la mañana ¿Cuántos son sus gastos En el mes? No lo sabe ¿Por qué? Porque tiene su salario Tiene el salario De la esposa Pero tiene su tarjeta La esposa tiene su tarjeta Entonces cualquier cosa La complementa Y no tenemos claramente Con qué vamos a vivir ¿Sí? Ok Optimización Y planificación Planificación financiera Es importante Esas personitas Que van a contraer Matrimonio Prontamente No con crédito No Pero hay que hacer Una planificación Para vivir de adevera No con crédito No vivir de fiado Con planificación Así es Me gusta Jorge Y si usted los quiere contactar Lo puede hacer a través de 2264 4939 O al whatsapp También 7081 3613 Y redes sociales Un logro a la vez En facebook Y en instagram Gracias Jorge Por todos esos consejos Un enorme placer Un enorme placer ¿Sabes a dónde vamos a ir Jorge? A Olocuita También Pero hoy es jueves De estreno de películas Así que mucha atención Si usted es amante Y el séptimo arte Esos son los estrenos En Cinépolis ¿Eso siempre anda a ver? ¿Qué viste? ¿Verdad? Sí Lo que pasa es que puedes encontrar Un montón de looks Tantas cosas Es un universo denim Y te vas a dar gusto Viendo diferentes Camisetas Jeans Blazers Un montón de cosas Dos horas 45 minutos Después ¿Quién canta esa canción? Grupo Bravo Puse atención Sí Ya nos vemos Señores nos vemos Bye Bye